Ha sido una reunión muy breve en la que lo único que hemos hecho es presentar la totalidad de las demandas que hemos acordado con el resto de las organizaciones nacionales. El Ministerio las ha recepcionado, pero no ha dado respuesta sobre ninguna de ellas, ni tampoco ha hecho una contrapropuesta, y se ha comprometido a convocarnos en forma urgente para poder hacernos una devolución acerca de lo que hemos planteado. Pero nos vamos con preocupación, por supuesto, porque quedan pocos días hábiles, concretos, para continuar y definir las negociaciones. La CETERA va a estar convocando a su Congreso a más tardar el 24 de febrero para poder analizar las propuestas. De modo que la semana que viene tiene que ser una semana de definiciones para nosotros. Vamos a estar a cada momento informando a todos nuestros sindicatos de base. La CETERA representa 320.000 docentes de todo el país, con organizaciones en todas las provincias. Y a partir de lo que nuestros compañeras y compañeros de las organizaciones de las provincias nos vayan informando, iremos teniendo reuniones que nos permitan ir evaluando cómo va la situación. Pero hoy no estamos en condiciones de anticipar ninguna posición. El cometido de esta paritaria nacional, que es la fijación del piso del cargo testigo, maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, y estamos pidiendo para ese cargo un inicial de bolsillo de 3.000 pesos. Siempre cuando uno inicia una negociación se está abierto a escuchar contrapropuestas. El tema es poder lograr encontrar algún punto de convergencia que por supuesto respete las necesidades y los intereses de los trabajadores.